De todas las personas en el mundo me llamaste Tom Y yo tengo curiosidad de saber cuál es tu inquietón Después de tanto tiempo, después de tantos amores Después de tantos besos en tu boca No ha llegado quien me borre Mi número lo dejaste ahí Porque se podía repetir Y si hoy me llamaste ¿Por qué quieres venir? Lo dejaste ahí Porque se podía repetir Y si hoy me llamaste ¿Por qué quieres venir? Habito llamada perdida Como en las cuatro ames Todavía te tengo leyendo mi DM Tengo todas las fotos que con otras no te tomas Que casualidad baby Vi que hoy vi tu llamada perdida Y tengo una teoría A esta hora te da una hora de tirar La gente directa Mi número lo dejaste ahí Porque se podía repetir Y si hoy me llamar Y si hoy me llamaste Es porque quieres venir Yo sé Yo sé que no estás soltera Yo sé que no estás soltera Pero me sigues llamando Yo sé que estás buscando Lo que alguna vez te di Yo sé que no estás soltera De todas las personas en el mundo Yo sé que no estás soltera Es porque no estás soltera Yo sé que no estás soltera Yo sé que no estás soltera Y si hoy me llamaste Yo sé que no estás soltera Yo sé que no estás soltera Yo sé que no estás soltera